I do that rather well. que vamos a tener a partir de ahora en el canal y yo te había preguntado algo estos días que era me preguntaste por los discos de espectral de espectral lore y portal el último bueno los dos últimos y qué tal lo sé yo bastante en mp3 soy seguidor de ambos proyectos de hecho me gustan bastante los dos pero los discos en físico cuando llegaron aquí a la nodriza pues no han sido puestos para que variar no además el de espectral lo desde que llego lo he vuelto a ver otras dos veces el de portal yo creo que otras dos o tres desde que los tengo por ahí y los tengo eso pues en el ordenador en mp3 el de portal de hecho le he tenido en el móvil unos días también a raíz de que llegara me refiero y mis que opiniones tengo pues el de espectral lore la verdad es que se me hace un poco largo no me gusta que meta solos y todo eso y prefiero más cuando es más ruidoso y cuando se pone más digamos más paisajístico y por cierto la portada de ese disco es una puta mierda y mira que tiene portadas guapas espectral lore el fulano este griego pero me cago en dios esa portada pero que se le pasó por la cabeza y por cierto que el año que viene van a reeditar dos discos suyos en vinilo no sé si es el 2 y 3 o cuáles son ya nos enteraremos y no sé si va a traer alguna chorrada alguna cosa diferente o algún tema más no lo sé y supongo que los comprarás no obviamente y obviamente pues si me es posible los compraré porque imagino que sean tiradas pequeñas etcétera y el de ulcerate lo seguiste escuchando el de ulcerate si le sigo escuchando la verdad es que lo escucho de forma más o menos habitual si no entero casi ahí sigue en el mp3 creo porque ayer un día hecho un poco de criba en el móvil es un poco de criba y creo que sigue no es verdad y si es que hayan escuchado en el ordenador creo bueno no sé ya de todas maneras es bien conocido el fanatismo que yo le guardo a ese discaso que sacó ulcerate y bueno qué te parece si me comentas un poco no sobre lo que hicieron este año sus compatriotas precisamente de por sólo él ya comentando algo de los deportes no ya haya dicho pero extendiéndolo un poco más hombre yo la excentricidad de san ois no sé por qué cojones me la he comprado no lo sé como por hacer el pack no supongo que es por eso se supone que tienes que poner los dos a la vez para tener una una experiencia de no sé qué pollas vamos a ver yo tengo un tocadiscos no tengo dos y qué hago me pongo uno pongo el otro el de el de nois este y me pongo en medio pasado de ketamina con un tambor y lo escucho o sea cómo va esto es que soy idiota no sé para qué me compres ese disco de todos modos tampoco me arrepiento bueno me arrepiento un poco de ese sí pero claro es que tampoco le vas a regalar o mira eres mi amigo tengo un regalo si este disco que no le quiero ni para tomar por culo y te digo no portal de puta madre vaya discazo bueno sí discazo discazo sí buena anécdota amigo al que estoy jodiendo por regalarle esto y el disco el de verdad joder es que te vuela la puta cabeza es que como siempre son putos ladrillos de sonido y qué más te va a decir bueno me preguntaste por el de portal y este otro no me he pedido también llegó el mítico de su joder o como cojones se llamen y ese le he puesto un rato algún día y otro de una banda de black de un francés por hacerlo de alguna manera que no me sale el nombre el segundo que sacaron lo sacó season of mist y otro disco que le he escuchado bastante desde band camp pero el nuevo bueno no el que está en mi casa los nuevos del año pasado sí porque no voy a dar no pues lo escuchado más o menos bastante pero el lp nada de ahí está sin estrenar incluso el mismo día entre el mismo día y el siguiente llegaron otros cuatro lps que era uno de gris te digo cuáles son por no extenderlo grey matter regulator bots de mes te pies y me di los de lomo maduro entre comillas genial no una buena tanda de ese rock extraño de washington y tal que comentábamos hace días y ya te escuchaste alguno por lo menos y no ha ido ninguno de ellos ya vinieron ninguno todos ellos si los he oído normal en mp3 y demás pero lo que es el disco físico no y qué decir no sé pero que hay que remater me gustan más bastante regulator bots también los anesthetics estos tienen dos lps son una locura es instrumental son bajo guitarra y batería y eso vale no son instrumentales no cantan se vuelven jodidamente locos tocando o sea es una locura y madrid pues también todas las bandas son de washington menos madrid que son de barcelona y cuando tuve todo esto de mi poder pues fue todo menos el de su joder a la bolsa de tela para llevarlos a casa de mi señora madre y lo llevo una bolsa de tela porque es más cómodo que españa si es el centro del universo especialmente torna vega por eso es una mierda y se van a bolsa de tela eso porque como hay que verlo escondidos que aquí más más suerte dice ya os compro más discos ya estás no sé qué ya están no sé cuánto que no me va a joder y es como ya pues un día me va a poner a tirarlos la típica amenaza de mierda que hace tu madre amenazando que va a tirar cosas que dice esto no lo tira y a veces lo tira en mi caso mi madre sabe que tira lps y me voy a cajar mucho en dios que tire los que no sé en el de nois de portal por ejemplo es lo puedo tirar y por cierto tanto le pey tanta polla que dice mi madre ayer por la tarde no bueno por la noche cuando llegue se ha calzado la mujer tres discos de bob dylan que me dijo oye con discos de bob dylan que me te hace escucharlo yo vale y ahí escuchó la mujer pues 33 seguidos del tirón me llamaba oye por uno vale oye que sacado la cara con la cara de y y ahí la mujer y escuchándolos yo estaba en otro lado de casa viendo la tele una película y de vez en cuando pegaba un berrido a mi madre y venga para allá a cambiárselo a la mujer es que tus aventuras como amasolete son fantásticas qué señora por dios y bueno que estabas viendo en la televisión ya pasando un poco a temas de variante que la película que vi fue la de lo que te comenté esa brasileña de un asesinato los padres de los padres de una muchacha y que te daban a partir del juicio desde el punto de vista del chiquillo y luego por otro lado la chiquilla vi la de la chiquilla como película es mejor la de la chiquilla pero se complementan las dos parece que al final pues puedes ver no importa el orden en que las veas pero creo que es mejor ver primero la del chico y luego la de la chica una de la chica es brutal es brutal porque dices cómo puedes ser tan hija de puta y al final me puse a buscar cuando acabó cuando acabaron cuando acabé de ver la segunda caro la primera ya la había visto la historia del lo que es el asesinato o el juicio en sí etcétera y hostias es duro conmocionó a la sociedad a la sociedad brasileña etcétera y joder sí que me gustó es más lo que es el hecho en sí es bastante más cruel de lo que aparecen en las dos películas y joder ojalá fuera hubiera sido tal y como lo plasman ahí o sea con todo más chungo mucho más turbio la tía es muy chunga el tío en la película le venden un poco más bueno de lo que era aunque al final no trata de ser un tío que era un imbécil y una tía que tenía como se va esto que tenía mucha sangre fría y que debía de estar como una puta cabra pero como yo desde noviembre del año pasado sólo conozco a gente o gente que se vuelve que están zumbados y ya me pasa en todos los ámbitos ya de mi vida desde el cultural a ir por la calle etcétera 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 porque si es verdad la gente yo traigo la gente no como como buen solete coño pero es que yo nunca había atraído así a gente de estas características bueno yo que sé qué más que les den a todos por el culo no sé cómo lo ves pero yo lo veo así y con esa hermosa reflexión me parece que podemos dejar este de este pequeño episodio por hoy muchas gracias antonio pues nada te mando esto no te crees vale